Para crear una comunidad temática restringida, debemos entrar con nuestro usuario y contraseña y pinchar en el logo Mis Comunidades. A la izquierda de la pantalla hay que clicar en Temáticas y posteriormente en Añadir. Es necesario ponerle un nombre a la página y se puede incluir una descripción de la misma. Un poco más abajo, en Miembros, hay que seleccionar la opción Restringido. A la derecha pincharemos en Guardar. De esta forma ya hemos creado nuestra página temática restringida. Al ser restringida, nosotros decidiremos quiénes tendrán acceso a ella. Existen dos formas para añadir nuevos usuarios. La primera, asignando el creador de la página nuevos miembros. Para eso, tenemos que entrar en la página pinchando de nuevo en Temáticas. Nos saldrá un listado y tendremos que buscarla. Una vez dentro, arriba a la izquierda, clicaremos en Administrar, Usuarios del sitio, Usuarios y Asignar usuarios. Podemos buscar al nuevo miembro de tres formas distintas. Por nombre y apellidos, por correo electrónico o por usuario. Una vez localizado, lo seleccionamos y guardamos. Automáticamente, ya es nuevo miembro de esta comunidad. La segunda forma sería cuando alguien solicita el acceso a la página. Para ello, debemos de entrar con nuestro usuario de Educantabria. Pinchar en Mis Comunidades, Temáticas, Mis sitios web disponibles y buscar la página en el listado. A la derecha, nos da la opción de solicitar inscripción y podemos escribir un mensaje. Ahora es el administrador de la página quien tiene que darle a aceptar. Una vez hecho, ya pasa a ser usuario de la página.